¡Hola! ¿Qué tal? Te saluda Susana Ortega desde Delicies, Chihuahua y te quiero contar cómo Actix ha cambiado mi vida. En Actix puedo ser mamá de tiempo completo y a la vez generar muy buenos ingresos. Con eso ya sé que mis gastos estarán cubiertos, pero lo que más me agrada de pertenecer a Actix es que me permite ayudar a muchísimas personas mostrándoles cómo mejorar su salud y cómo mejorar sus ingresos. Gracias Actix y nos vemos en Activa Tus Ingresos. ¡Suscríbete al canal!